El conurbano, más que una parte del gran Buenos Aires, parece en verdad un mundo aparte. Una multiplicada triple frontera, un lugar que cambia y se reinventa en cada esquina, en cada potrero, en cada persona. Centenares o miles de mundos que conviven, a veces en paz, a veces no tanto. Gente de la villa, gente acomodada, torres, cantres, residencias, casas de chapa y madera. El conurbano es una reserva potencial con sus ribetes propios, y al mismo tiempo un territorio indómito y a medio descubrido. ¿Existe un cine del conurbano con una identidad propia? ¿Qué espacios habitan, transitan y registran los directores y directoras locales? Esto es Cine Conurbano, un ciclo de conversaciones dedicado a reconocer, repensar y revalorizar nuestro cine local desde el punto de vista de sus realizadores. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por venir. Bueno, en tus películas tienen siempre una parte filmada en el conurbano bonaerense. ¿A qué se debe esa lección y por qué se sostiene a lo largo de tus realizaciones? ¿Qué pregunta? No lo sé exactamente por qué, siento que es en principio una necesidad de acercamiento, que el cine para mí es una herramienta de encuentro, y me parece que hay algo del conurbano que a veces parece que está muy lejos del centro, bueno, yo soy de Cava, y esa sensación, ¿no? Como que es algo que si fuese otro mundo y en realidad estando tan cerca, ¿no? ¿Cómo se ve desde el centro del país, ¿no? A un lugar que está tan cerca físicamente, pero que hay tantas distancias, ¿no? En distancias que en el cine las abordo desde lo político, desde lo sensible, desde una militancia por los derechos humanos, ¿no? Hay distancias ahí que son derechos, que si bien eso puede suceder también, y obviamente hay un montón de barrios populares, de villas, circundando, ¿no? El centro político del país, pero bueno, hay algo del conurbano que en su extensión, ¿no? Y en, no sé, me interesa mucho indagar, buscar, mirar, aprender, conocer, y bueno, y también en el hacer cine se va armando esas cadenas, ¿no? De conocer gente, de hacerme mis amigas o personas referentes de los espacios, de las luchas que se dan también acá en el conurbano, que tampoco es un conurbano, ¿no? Hay muchos. Sí, es muy heterogéneo también. Así es, sí. Pero bueno, hay algo ahí que, nada, que lo siento un territorio de disputa y de lucha. Y con respecto a esto que estabas diciendo, ¿no? Bueno, tengo entendido que no naciste en el conurbano, pero sin embargo en tus películas hay una representación muy cercana y muy sincera de este espacio. Y ¿qué desafíos o qué posibilidades te da filmar en un espacio que quizás es tan próximo, no lo sentís tan propio? Creo que tiene que ver con justamente no pensarlo como algo propio y conocido, ¿no? Sino que es a partir del querer ir y conocer y preguntar, indagar, registrar, ¿no? Generar esos lazos a través del cine es que lo siento un espacio cercano. No sé, me parece que tiene que ver con eso más que con apropiarlo, ¿no? Hay algo que a mí me interesa del cine también que tiene que ver con no construir verdades, ¿no? O filmar a partir de certezas que yo tenga, sino que justamente es ir en busca de preguntas, ¿no? Ir en busca de algo que me movilice, que me interpele. Así que creo que tiene que ver con eso, con cómo te acercas a las personas, a los espacios, a las problemáticas. Y que eso, si bien hablaba de distancias, bueno, también hay algo ahí que es una perspectiva de cómo transitar esas distancias y ahí se generan esas uniones, ¿no? Y por ahí esto que vos decís, bueno, lo siento propio, en realidad creo que es mirarlo desde un lugar de par, de equidad, de buscar esos lazos, ¿no? Desde una igualdad posible o qué es lo que nos puede unir. ¿Qué pasa en el principio? Es que no me adaptaba en mi cabeza que iba a ser mamá, entonces yo estaba muy hueca en mi cabeza. El lugar puede ser menos los estudios que me habían mandado en el último tiempo. Me retaron, pero yo pensé que me iban a tratar mal. ¿Quién te retó? ¿Te retaron cuando fuiste a la hogar? Las tetras. ¿Qué te dijo las tetras? Que tenía en la cabeza. ¿Así te dijo? Sí, que lo que yo tengo es un bebé, no... No voy a quedar. Que lo que yo tengo es una vida en mi panza, que en qué estoy pensando, por no hacerme los estudios. Tiene razón. ¿Y cómo surgió el proyecto de Niña Mamá? Bueno, Niña Mamá surge un poco en diálogo con Pibes Chorro. No surge desde el lugar de ir a retratar maternidades, sino que el lugar donde yo quería indagar era en las jóvenes. Si Pibes Chorro está la película, pongámosle masculinizada, desde ese lugar de los pibes y cómo viven esas violencias. Son vidas arrasadas, son vidas asesinadas. Son jóvenes que su paso a la adultez es encontrar la muerte a los 15, a los 16, a los 17, a los 14 años, por muchos factores. A veces es a manos de la policía, por tortura, o por consumo, o por peleas entre bandas. Pero bueno, siempre hay algo ahí que el valor de esas vidas no está protegido, aunque hayan leyes en nuestro estado nacional. Entonces, yo en esa película lo que me encontré, como te decía también, son madres que sostienen ese dolor y lo transforman en lucha, que están ahí, digamos, poniéndole el cuerpo. También mucha desesperación y mucha frustración, porque no son decisiones individuales las que hacen que las personas vivan en esos contextos de vulnerabilidad. Vulnerados es un sistema que los pone ahí. Y entonces me pregunté sobre esas madres y me pregunté sobre las jóvenes. Y ahí el embarazo en la adolescencia aparecía como un tema, digamos, como algo concreto, que el paso a la adultez son esas maternidades. Y bueno, el camino de niña-mamá fue largo, porque no largo por ahí en tiempo, pero sí de mucho aprendizaje en relación a los preconceptos, de la lucha, ¿no? De la lucha. Justo filmamos en 2018, que fue el gran año de explosión de la marea verde, de pelear por la ley, por la interrupción legal voluntaria del embarazo. Y bueno, y ahí se fue como moldeando la película, ¿no? De quería volver a encontrarme con adolescentes, en este caso mujeres, jóvenes, algunas niñas, ¿no? Cómo es ese paso también de la niñez a la adolescencia. Y decidí filmar en la salud pública, porque era el espacio para mí en donde podíamos ver, o el escenario en donde se ve si se aplican o no las políticas públicas de salud, ¿no? Por eso es que elegimos ese espacio y no ir a sus casas, ¿no? O sea, como poder tensionar esa individualidad con algo que es social, ¿no? Es muy interesante también lo que vas trabajando en la peli, porque tenemos primeros planos, planos médicos, planos de perfil de las niñas mamás, pero quedan en un fuera de campo los rostros de las trabajadoras sociales, de las médicas, de las enfermeras. Y me parece que es un gesto muy interesante que estás abordando ahí en la peli, y quería preguntarte a qué se debía esa decisión y qué la motivó. Bueno, eso fue como unas limitaciones, ¿no? Que hay del espacio, que hay también, digamos, ese marco de cuidado en el cual filmamos la película, que tenía que ver con que la película no podía ser la protagonista de todo eso, de eso que es el hospital, que son los espacios, que son las trabajadoras y trabajadores de la salud, que son las personas, que son las urgencias, que son el evento ahí que está sucediendo. Lo más importante era ese momento de atención entre la joven y la trabajadora social, o la pediatra, o la consulta con la ginecóloga. Eso era lo más importante y no podíamos interrumpir eso. No podíamos modificar el espacio para que se dé a la cámara. Entonces la cámara, compartiendo este espacio, no podíamos, para mí estaba prohibido interrumpir eso. Bueno, córrete un poquito más allá o más acá. Entonces, en esa disyuntiva fue, bueno, ¿para qué lado filmamos? ¿Qué es lo que queremos filmar acá? Y ahí habían muchas posibilidades, o no, o una, que es la película, ¿no? Que son ellas, para mí, las protagonistas. Sí, me quedé pensando también en otra decisión también estética, que es esto de, más allá de que la cámara acompañe, como decías vos, que es esto que siempre las vemos a las niñas en soledad frente a cámara. Incluso cuando están acompañadas por una amiga o un familiar, ¿qué crees que genera en el público esa decisión? ¿No mostrarlas así, solas, frente a cámara, contando un relato interrumpido de sus experiencias, sin cortes? Hay algo de esa sensación de soledad que las atraviesa, que lo dicen en palabras también, y que finalmente están solas con eso, con ese cuerpo, con esa decisión, con la imposibilidad muchas veces de tomar esa decisión, de los miedos de tomar una decisión, de las culpas también. ¿Por qué hay algo que está todo el tiempo tutelando su mirada, tutelando, como, no sé, mirándolas, ¿no? Y no hay otra forma de cuidado para con ellas. Muchas veces esos embarazos son la posibilidad de salir de lugares de violencia, ¿no? Muchas veces. Entonces, sí, están solas y ese hije que desean traer al mundo es la promesa de una vida mejor para ellas, ¿no? De todo el amor que pueden dar que a ellas le han sido negado, ¿no? Y con esto no hablo, digamos, de familias malas o de madres malas, ¿no? Todo lo contrario, porque también esas abuelas de 30, o sea, que también fueron niñas madres, también fueron adolescentes, también las han forzado esos lugares de cuidado. O sea, hay ahí como todo un lugar, un terreno para mí muy difícil de desandar que tiene que ver con eso. ¿Cuánto es deseo? ¿Cuánto no? ¿Cuánto es decisión? Bueno, ahí está la potencia del relato de cada una de ellas, ¿no? Que depende cómo lo escuches, obviamente. Pero hay algo ahí que cada una de ellas a mí me enseñó algo, o me interpeló, me movilizó, me hizo cambiar cosas mías. Después de la película había seguido estando en contacto con alguna de las chicas, se había seguido... No sé, una de las chicas que también quería consultar por una interrupción, o sea, posterior a la película, para una amiga. Sí. Y nos llamó a nosotras, ¿no? A la película para asesorarse, para decir, guau, o sea, qué lindo esto para ella, porque ayudamos a que pueda tomar una decisión de forma segura. O sea, tuvimos que intervenir con el hospital para que pueda acceder a esa interrupción, que era su derecho, que le pusieron trabas, que si no íbamos nosotros, personalmente, no podía acceder. Entonces decís, ¿cuántas pibas van rebotando de un lado a otro, aún ya estando la ley, digamos, aprobada, y en una situación de que esté o no esté la ley, tenía su derecho también a una interrupción legal del embarazo. Entonces, eso es lo que me sigue pasando, digamos, en esto de que me indigna mucho. O sea, por un lado es hermoso pensar cómo el cine nos encuentra y nos une, y por otro lado manifiesta que si no hay redes colectivas y... Y espacios de contención. Sí, de ir a ejercer, digamos, esa presión para que los derechos sean garantizados, ¿no? O sea, cuando yo fui al hospital con la piba y dije, me dicen, ¿y vos quién sos? Ah, no, yo soy la de la película, ya cambiaron la cara, ¿entendés? En ese hospital. Y eso es un poder, ¿no? Ese es un lugar de privilegio. Entonces, digo, cuán injusto, ¿no? Si iba ella sola... Sí. Le iban a... Le iban a... Nada, a ponerle palos, digamos, a ponerle obstáculos. ¿Y qué iba a hacer? Iba a terminar desesperada, haciendo una interrupción insegura, poniendo en riesgo su vida, o iba a terminar siendo nuevamente madre, en una situación que ella no quería. No podía, y ya está, digamos, y tiene ese derecho a poder decir que no. ¿Cómo te imaginas de ahora en más, cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé? ¿Te imaginas dónde estás ahora? ¿Qué va a pasar? No, ni idea de lo que va a pasar. ¿Eh? Ni idea de lo que va a pasar. ¿No sabés qué va a pasar? Ni siquiera me lo puse a imaginar. ¿Eh? Ni siquiera me lo puse a imaginar. Hasta el final de la película se incluye el testimonio de una de las chicas que cuenta la experiencia de un aborto. ¿Por qué decidiste incluir ese testimonio hasta el final de la peli? ¿Y qué importancia tiene para vos, en particular, ese relato? Sí. Hay dos, son tres interrupciones en la película. ¿Sí? Hay una al principio, que sí está más raro, ya está acostada, no termina como de decir lo que pasó. Hay una más en el medio, que es una interrupción legal, una nena de 15. Y la última, para mí, lo que tenía es la frase final de la película. Mira, que no la voy a decir en la sílabel, pero no, esa última frase que dice, con todo su testimonio, para mí fue, bueno, con la montajista Loli Moriconi, tuvimos muchos días de montaje, llorando juntas, muy emocionadas, también estaba todo eso ahí, vista a flor de piel. Realmente montábamos, agarrábamos de la mano, terminábamos abrazándonos, porque escuchar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y desde un lugar de apertura emocional. Esta película, claramente, igual ella nunca lo piensa así, pero claramente no tiene que tener una estructura, eso, preestablecida clásica, ¿no? Si hay, por ejemplo, la escena del parto, cualquiera la hubiese puesto como en el clímax, ¿no? Ponele. Y yo decía, Loli, eso no lo vamos a hacer. O sea, ahí sí, me enfrío y me pongo dogmática. Esto no, o sea, pasa otra cosa sensorialmente en la película. Y todo el montaje fue eso, o sea, íbamos como sintiendo los fragmentos. Primero hubo una preselección, ¿no? Bueno, finalmente, cuáles iban a ser los testimonios que quedaban. Eso fue... Loli un día visualizó todo el material y escribió unas frases. Y yo fui con como la sensación de no querer ver todo el material, sino ver quiénes me habían marcado. O sea, a quiénes todavía tenía en la cabeza rumiando algo, ¿no? Y fue también mágico que las frases que ella había elegido, la mayoría, tenían que ver con relatos. O sea, ella ponía, por ejemplo, Sos una sobreviviente, ¿no? Se iba como recortando frasecitas que a ella le habían movilizado de ver todo el material. Y muchas de esas frases eran los testimonios que también a mí me habían todavía quedado a flor de piel del rodaje, ¿no? Entonces, esa pregnancia, esa huella del rodaje fue lo que marcó las decisiones de cuáles eran los testimonios. ¿Y él sabe que estás allá? Sí, sí. ¿Y cómo reaccionó frente a esta noticia? Él sí, desde un principio aceptó. ¿Desde un principio aceptó? Sí. Él ya me regalaba cosas de ella y yo como que me acostaba. ¡Ay, qué difícil eso, ¿no? Como que no... Y para cerrar, ¿qué es el Conurbano para vos? El Conurbano es un espacio que me encanta. Sí, me encanta. No sé, hay algo ahí que me parece que hay mucha, no sé, mucha cosa, mucha lucha. Muchas gracias, Andrea, por venir y por todos tus testimonios. Bueno, gracias. 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 Gracias.